La mamacita de Crónica TN8 es presentada por Lala, Frijoles Blanditos, patrocinado por Vegetales La Costeña, Pro. Hola, hola, mi nombre es Adasa Abigail Obando Darte y mi mamá sale favorecida en Crónica TN8. Ya se las voy a presentar. ¿Cómo está mamá? La quiero mucho. Le doy gracias porque usted es una madre guerrera. Mi mamá no creció sin sus padres porque ella ha sido una madre y me ha estado apoyando en mis momentos más difíciles como adolescente. Ella ha sido una gran mamá, me ha apoyado mucho y ha sido una excelente esposa, una excelente madre. Ella me ha aconsejado de seguir en los caminos de Dios, de no andar en las cosas malas. Yo no tuve una madre, no tuve un padre. Gracias a Dios me puso, de la edad de cuatro años, me regalaron. Y Dios me llevó a una casa pues cristiana que me enseñaron la palabra de Dios. Y yo quería, cuando yo era joven yo decía, yo no quiero que mis hijas pasen lo que yo pasé. Y yo me he aferrado a Dios y yo le quise y le seguiré dando hasta que tenga vida. Le he dicho a ella que hay que forzarse, ser valiente, no andar en lo malo porque lo malo no paga bien. Entonces yo agradezco a Dios porque ella ha tomado los consejos. Nos encontramos con doña Meylin y su hija Adasa. Ella no quería dejar pasar este mes desapercibido para premiarla con esta gran promoción. Que como siempre nos acompaña Lala, 100% nicaragüense porque la perfecta es Nicaragua. Y también frijoles blanditos que se han sumado a esta promoción del mes de mayo. Hay que destacar que a doña Meylin ya le entregamos tres certificados. Uno de la Casa de Alimentos, el otro de Spon Pisa y Albris Pisa. ¿Cómo se siente doña Meylin? Bueno, sorprendida con esta bendición que Dios mandó y tocó a mi hija para hacer eso. Doy gracias al Señor y a Crónica TN8 por premiar a las madres nicaragüenses. Que Dios me los bendiga y me les conceda las peticiones de su corazón a todos esos trabajadores de ese canal. Nos gustaría doña Meylin que pruebe una de las leches que le manda Lala. Permítame, le tengo los certificados. Nos gustaría que probara una y que nos dijera cómo siente esa leche. Esa leche es vitamina, energía y no puede faltar en el hogar nicaragüense. Bueno, vamos a probarlo. Muy sabroso para los batidos con fruta. Delicioso. Bien, esperamos haber cumplido. Y dígale a las personas que Crónica TN8 sí cumple, porque sí estamos aquí. Claro que sí, pues le cumplió a mi hija, porque yo no sabía. Estoy en iglesia y pues me sorprendieron. Damos gracias al Señor porque es un canal que cumple los deseos de los corazones, en este caso de mi niña, que quiso premiarme, ¿verdad? Con eso y gracias, gracias. Por dos semanas Crónica TN8 ha llevado alegría a todas estas madres nicaragüenses. Si usted está a tiempo, ¿de qué manera bien puede mandar un mensaje de texto a nuestro Instagram y Facebook? Desde ahí nosotros estaremos cumpliendo su sueño de visitar a su madrecita y entregarle lo que ella se merece. La mamacita de Crónica TN8 fue presentada por Lala Frijoles Blanditos, patrocinado por Vegetales La Costeña Pro.